bueno pues ahora ahora pues nada donde cultivamos es ahí en ese corralín y todo ahí alrededor un poco más algo así más cerradito es lo que queremos hacer en el terreno de la marshal un poco más seguro sí porque dejémoslo que tenemos problemas felinos aquí tenéis caninos y felinos si no metemos aquí exacto pues el problema está que nosotros no tenemos vallos todavía porque son caras de cojones y intento hacer un corral así porque si quieres cultivar hay algunas que son torcidas y vas a poder poner pocas pero bueno bueno todo hecho así ya os doy allí un regalo de mi caballo de hecho a cultivar venir aquí sin problemas y queremos a kurtis también que casi casi que mejor en verdad porque aparte de que están más cerca pero no creo que sí 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 pasa algo que te he visto está viendo el cierre no parece ver algo más lejos pero yo por si acaso dije que vamos a buscar esos caballos que decía jefa donde vamos a por los caballos que decíais yo os digo que si hay que ir al oeste a lo mejor interesa más ir al establo de blaguote pues pasamos por donde digáis claro claro porque ir a valentine para luego dar media vuelta una guillama se grita un poco más ir a sí 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 no te preocupes no te preocupes que estabas un poco más lejos de lo que pensaba ir a balentine para luego recorrer una milla extra yo creo que va a ser un poco tontería mejor blaguote directamente sí 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 que encima ahí podemos podemos tener comida podemos tener lo que necesitamos más o menos rápido sí que yo necesito comprar comida sí pero hasta por la noche nada hay que pasar bueno tengo que cogerlo del caballo aquí tenemos un pedido de la taberna a lo mejor pasó por casa para recoger unas cosas ¿Tienes algo en mente o...? Creo que voy a poner lo de siempre... Lo de siempre es relativo, la verdad. Ah, bueno, claro. Quizás me pongo el de la camisa de cuadros. ¿Qué te iba a decir? ¿Los caballos aquí los cogemos con el lazo o se pueden ir agachaditos y cogerlos? Si tienes mucha suerte, te puedes acercar si no te ven. Pero... Bueno, a ver, por poder puedes. Pero la gran mayoría huye. O sea, te da la opción de llamarlo. Exacto. Pero la gran mayoría... Sí, yo es que no lo suelo llamar. Claro. Es que solo coger a pelo, eh. Yo a pelo. Yo estoy... Y además hoy, por ejemplo, me puse al lado de cinco. Sí. Y por probar, por probar, porque soy muy curioso, me he subido encima de uno de ellos saltando. Sí. No sabes que te... Ahora mismo, si te lo pongo al lado tuya, si quieres, salto tu caballo y te tizco. Sí, 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 sí. Hice lo mismo con ese caballo y lo domé. O sea... Sí, por poder se puede. Por poder se puede. Ya, pero después no podía hacer nada con él. No, claro. Porque todavía no tenías el trabajo. Claro, claro, no. Era por probar cómo iba el rollo. Pero... A ver. Porque miro gracia cuando miro de saltar. Sí, sí. Lo más oportuno, eso sí, es eso. Tener el lazo y demás. Vosotros ir a... A la ciudad. Yo voy a dar un paseo antes por mi casa, ¿verdad? Vale. Venga. Última a Don Chilo le tengo un regalito. lo que he hecho, estas cosas no se las voy a dejar en supermercados. Aquí solamente le voy a dejar esto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 Hoy parece que no hay armeros. Eh, no. ¿Estás todavía con lo de... no? Sí. ¿Qué está pasando últimamente? Que no... O sea, estamos todo el mundo en menú. Justamente los armeros. Creo que todos se están pegando a Rhodes. ¿A Rhodes? Claro. Como odian a los aves. Y a toda la gente relacionada. No lo sé. Es lo que me hace padecer. Y si no, están ocupados. Tampoco no lo dudo. ¿Y el de Strawberry tampoco ha aparecido? El de Strawberry creo que habrá ido a cazar. No sé. Has encontrado... ¿Has visto por el camino...? ¿Qué te has visto llegar? ¿Has visto a Vi por el proyecto? No, no vi. Solo vi a este hombre con el sombrero blanco. Ah, pues voy a ver si... Saliendo de la granja esta. Pues voy a ver si la encuentro. Ok. Suerte. 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 Buen día. Hola. Buen día. Ah, bien. Pues... Vámonos de aquí, que... No sé a dónde queráis ir. Vámonos porque al final me cargo algo. Oh... Sí, sí. Es que casi me llevan el caballo por delante un carro y bueno... Una jefa le ha dado un puntazo y ha ido prácticas de lazo. Sí, sí. O eso me ha parecido que era lo lejos, que en mi vista tampoco... Ah, solamente le dije, buenas tardes, señor. ¿Qué le ocurre para que vaya tan rápido con el puto carro de los cojones? Claro. Pero... Y es como eso que tú ves a alguien volar y no vuela, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo no lo he visto, pero... Ser como Artilugia ese, cometa pero que no vuela. Ah... Ah... Justo. Claro, le tienes que preguntar al francés, ¿verdad? Pues, me ofende, por cierto, la segunda. ¡Anda! Ah, bueno, esperar. Tomar esto. ¿Qué? Tomar, que... Tomar, que... Tomar. Tomar. Que es que mi... Mi familia siempre tiene... Hace cosas muy buenas, muy ricas. No, 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 no. Y... Tomar, que fan también. Que a lo mejor hasta... Lo sé. A lo mejor te gusta. ¿Quieres que le cuente algo gracioso? Cuéntame ¿Sabes qué te acabo de decir? Tengo que ir un momento a casa Ah, también Interesante Me gusta lo que veo Se podría decir Que estaba un poco como que no podía pisar Blackwater, no sé si me entiendes Sí, sí, sí Bueno, yo lo tengo en mi caballo mulo Le recomendaría Dejarlo en un sitio donde El mulo El mulo Que no sale, no sale nunca Mejor utilizar ese mulo Para solo Porque el caballo Ah, que pueden registrármelo a la salposta Hombre, claro, por poder Si hay una sospecha Pues nada Yo no sé, da nada, porque sois los únicos Que lo sabéis, así que si se enteran Yo sé por quién es No, hazme caso Que enterarse no se va a enterar nadie Si de todos los que estamos aquí Todo el mundo tenemos algo que perder No te preocupes Porque es que abrir boca Y es que salimos perdiendo hasta nosotras Sí, sí Sí, sí Salimos perdiendo todo Lo que no, a ver Si te cuento como he conseguido el rol Ni te lo crees A ver A ver, sorpéndelo Yo tranquilamente iba paseando por el bosque Y de repente Puse visión de águila Para cazar un cierre Y por casualidad Me tropecé con una caja por el camino Y esa caja No Es verdad Y esa caja estaba llena Sí, sí O sea que yo no tengo Yo no lo he hecho Si tuviera la receta Iba a estar yo aquí ahora No, ya, ya No lo he hecho ¿Más o menos sabes en qué zona fue? No, no me acuerdo ya Creo que fue en... Ah, en el segundo O por ahí Sí, es que por esa zona A mí me suena Que hay gente haciendo sus cosas Madre mía, pues No me lo puedo creer ¿Qué pasa? Pues alguien tiró algo No sé ¿Algo se te ha ocurrido? No, no Ha ocurrido no Algo que me ha cuadrado las piezas De repente Sí, ¿no? Así como de repente Sí, como que... Como que... Sí, por eso de que en Annesbur Hay... ¿Cómo decirlo? ¿Un bosque justo al lado? ¿Y cómo, perdón? No, es que... Larga historia A ver, pero Annesbur En la cascada, ¿eh? Arriba de todo Sí, sí, sí Es que... ¿Sabes la cascada? ¿Dónde está el oso? El puma La casa esa que está por ahí Sí, sí, sí Esa donde dice Esa donde dice Bueno, pues alguien que... Se le olvidó esa caja Sí, me encanta Por eso voy allí a pescar Salmón Nosotros sí, Erry Creo que... Como que nos ayuda una pieza No sé Cuestión, suerte De uno Que siempre tengo suerte Con estas cosas Y le gusta mirar Todos los...